Empezamos con una ponente que está online. Empezamos con Olaya Fontal. Olaya es licenciada en Bellas Artes, licenciada en Historia del Arte... ...y doctora en Ciencias de la Educación. Es profesora en la Universidad de Valladolid... ...y en este momento es una de las coordinadoras de la Comisión de Seguimiento... ...del Plan Nacional de Educación y Patrimonio en el Instituto Nacional de Patrimonio. Olaya va a hacer una intervención relacionada con el Observatorio de Educación Patrimonial en España. Olaya, tienes aquí tanto a la audiencia que nos está siguiendo online... ...como las personas que están aquí en sala, están deseando escucharte. Así que todo tuyo, el público. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Y aunque no pueda estar ahí, pues un saludo a todas las personas que estáis... ...tanto presencial como online. Y bueno, aunque el compañero ha dicho, Luis, creo que era que me iba a centrar en el observatorio... ...en realidad, aunque sí lo voy a mencionar, me voy a situar un poquito más desde un plano general... ...para ver la relación entre el plan y otros instrumentos de gestión educativa del patrimonio... ...que tenemos en España y en particular dentro del plan nacional voy a avanzar algunos de los criterios metodológicos... ...que surgen en parte como consecuencia de las investigaciones del observatorio... ...pero también de otros grupos de investigación y de la comisión de trabajo del plan. Y nos hemos coordinado, Esther y yo, que es la otra compañera que coordina el plan... ...en el Instituto de Patrimonio Cultural de España para, digamos que, continuar... ...o sea, que ambas intervenciones tengan relación. Bueno, entonces lo que comentaba del sistema es esto que vemos en la imagen... ...y yo creo que es muy importante porque, para empezar, ningún país que nosotros conozcamos... ...tiene tantos instrumentos que se dediquen a la gestión educativa del patrimonio... ...o si queremos, a la gestión del patrimonio desde el enfoque de la educación. Y no solo no tiene tantos instrumentos, sino que además no tiene tantos instrumentos que se relacionan entre sí. Y yo creo que eso es lo que hace que el caso de España sea un caso singular, al menos. Vemos que hay como cuatro... bueno, hay una especie de centro o eje central... ...que sería la gestión educativa del patrimonio, en torno al que giran la dimensión epistemológica... ...todo lo que tiene que ver con la investigación. Y también los instrumentos de gestión que se generan desde la administración estatal, autonómica... ...también local, y la legislación. Y por citar solo dos ejemplos de estas relaciones que se establecen entre estos instrumentos... ...para abordar la gestión educativa del patrimonio. Muchas de las investigaciones que se hicieron para justificar la necesidad del plan... ...o durante el desarrollo del plan. O ahora en la comisión de seguimiento, incluso en la comisión de renovación o de revisión del plan... ...que proceden del ámbito científico, de investigadores e investigadoras de la universidad... ...se están incorporando a través de los resultados, pero también como propuestas dentro del propio plan. Por eso digo que epistemología, que lo veis ahí arriba, que es algo de lo que yo voy a hablar un poco hoy... ...investigación empírica, por entendernos, tienen consecuencias no solamente en el texto del plan... ...sino en el desarrollo del propio plan. Algunas de las cuestiones que yo voy a exponer aquí están recogidas, si no textualmente, conceptualmente... ...están claramente recogidas en el texto del plan nacional, pero también en el de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Y todo esto se relaciona con la legislación en dos direcciones. Primero, porque cuando ha habido reformas de la legislación educativa... ...se ha consultado al Plan Nacional de Educación y Patrimonio para su consideración, asesoría... ...e incluso, en algunos casos, sugerencias de contenidos curriculares relacionados con el patrimonio. Y también porque en las leyes de patrimonio, por ejemplo, en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid... ...se incorpora la educación patrimonial por primera vez hasta ahora. De hecho, las normas como tal, específicamente, no lo tienen tan ampliamente recogido. E incluso otras comunidades autónomas, siguiendo este eco, también plantean incorporar esta cuestión en sus propias normas de patrimonio. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que no están aisladas la investigación de la gestión administrativa... ...de la legislación o de todo el conocimiento epistemológico, que en realidad, como veis, es parte de la investigación. Y yo creo que este es un sistema único que conozcamos. Yo conozco lo que tienen bastantes países, por supuesto no todos, pero ninguno tiene esta complejidad y esta visión articulada con tanta consistencia. Porque, digamos que se tiene una visión global de todo lo que supone la gestión educativa del patrimonio. Bueno, este sería el desarrollo del Plan Nacional de Educación y Patrimonio en una década, prácticamente. Vemos que empieza antes de empezar a redactarse, porque la persona que estaba entonces en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, en el ámbito de difusión, que es María Domingo... ...yo cuando contacté con ella, ella conmigo, me dejó claro que tenían un plan y que estaba claro a dónde llegaría ese plan. Y comenzaba con dedicar un monográfico a la revista de patrimonio cultural, en el número 5, para ser exacta. Era un monográfico sobre educación y patrimonio. Y, posteriormente, en abril, se reunía el Consejo de Patrimonio Histórico Español y ahí se iba a abrir, a través de una ponencia invitada, que en aquel momento fue en Burgos, que tuve la suerte de impartir, para plantear la posibilidad, la oportunidad de generar un nuevo plan de educación patrimonial. Entonces, se aprueba. En noviembre de 2011 se constituye el comité de redacción. He querido incluir una fotografía de ese comité para que veamos cómo ni cabíamos, porque es muy importante destacar la altísima participación y la diversidad de participantes, porque había, como en muchos planes, si no en todos, personas de la Administración Central, con competencias en materia de patrimonio, personas de las distintas comunidades autónomas, expertos universitarios, pero había también fundaciones, asociaciones, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que había una visión muy plural y, además, en este caso en particular, se había invitado a direcciones generales de educación y direcciones generales de patrimonio. Entonces, fue una comisión que durante todo su periodo de elaboración, lo que llamamos la comisión de elaboración del texto del plan, tuvo una altísima participación e implicación. Lo digo porque de ella surgió toda una reflexión teórica, todo un planteamiento teórico, que después acabó reflejándose en el plan. Y gran parte de ese pensamiento se reflejó en los criterios metodológicos, que es de lo que hablaré un poquito más adelante. Bueno, pues la comisión trabaja, el comité de redacción, hasta abril de 2013, que es cuando se aprueba el plan, de nuevo por el Consejo de Patrimonio Histórico Español. Y unos meses después, en junio, se constituye la comisión de seguimiento, que aún funciona. Es verdad que ha habido un periodo de menos actividad entre el 2019 y el 2021, sobre todo por la pandemia, entre otras cuestiones, y que a partir de 2022 se inicia una fase de revisión y reajuste, en la que estamos ahora, de la que comentaré después dos pinceladas, pero en la que seguramente os va a dar mucho más detalle externo. Bueno, por ubicarnos a quienes quizá no lo conozcan, los planes nacionales de educación, bueno, perdón, los planes nacionales tienen una estructura similar, sino igual, y esta es la del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Digamos que se fundamentan sobre una serie de criterios, de principios metodológicos, que vendrían a ser, no sé, como los pilares. Se establecen, en nuestro caso, principios metodológicos hay ocho, se establecen objetivos, en nuestro caso son nueve, y de estos objetivos, digamos que los objetivos serían algo así como, bueno, los distintos pisos, ¿no?, en el edificio. Y de esos objetivos derivan programas, que en nuestro caso son tres, ahora los mostraré, y los programas se concretan en líneas de actuación, que en nuestro caso son setenta. Todos los planes tienen que se revisan cada diez años, digamos que son planes a década vista, ¿no?, con la idea de que es preciso pararse cada diez años para ajustarlos o para revisarlos, modificarlos o incluso en algún caso quizá no tiene sentido que continúen. Bueno, no es el caso del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Bueno, quería, antes me refería a la comisión, a quienes la configuraron, la cantidad de personas que participaron, porque sí, bueno, fueron reuniones apasionantes, pero completamente apasionantes, porque había un debate bastante intenso, no en cuanto a actitud, sino en cuanto a profundidad, y había muchísima implicación de los componentes de la comisión en entender esas bases conceptuales y en dejarlas muy claras, ¿no? Y ese intenso debate, muy productivo, con muchos grupos de trabajo, pues generó lo que después serían los criterios metodológicos. Yo voy a referirme quizá a los que más juego nos dieron o a los que más nos implicamos y que tienen que ver con lo que entonces entendíamos que podía ser una visión, pues, mucho más a futuro de la educación patrimonial y del patrimonio, porque si algo hicimos también fue reivindicar la necesidad de contribuir a conceptualizar el patrimonio desde la mirada educativa que era la nuestra, ¿no? Porque también en aquel momento teníamos, de alguna manera, la percepción que se nos confundía, ¿no? No es en patrimonio, sino en educación patrimonial. Y ese matiz, pues, nos llevó a desarrollar todas estas ideas entre todos que después se reflejaron en el propio plan. Entonces, me voy a detener en algunas de ellas porque yo creo que, primero, se demostró que habíamos tenido una visión adecuada de futuro porque hoy en día se han consolidado y muchas de ellas son ideas que ya, digamos, están casi casi estandarizadas. Pero en aquel entonces, no. En aquel entonces, incluso en el propio comité, pues, había diferentes puntos de vista. Y estas, digamos, que fueran algunas de las ideas de consenso. Lo primero que entendíamos es que desde la educación, si algo se podía aportar, era la humanización, entre comillas, del concepto de patrimonio. Porque el concepto de patrimonio en sí comprende la dimensión humana como algo esencial del propio término o concepto, ¿no? Pero creíamos que era importante cambiar el foco de los bienes, lo que decíamos entonces de las cosas, que no siempre tienen que ser materiales, obviamente, pero lo resumíamos así, a las personas. Y dando un paso más a la idea de vínculo, ¿no? Que, por lo que me comentaba Esther antes, pues, ya está muy presente en estas jornadas. Pero entonces no estaba tan presente. Y de esa manera creíamos que la educación, que en realidad a lo que se dedica es establecer esas conexiones entre las personas y los bienes, lo que podía aportar es una visión mucho más realista del concepto de patrimonio. Cuando digo realista, es mucho más esencial, mucho más cercana a la propia esencia del concepto de patrimonio, ¿no? Y planteábamos ese lema de sin personas no hay patrimonio. Entonces, la convención de Faro empezaba a sonar, pero realmente estamos hablando de 2011, la convención de Faro no tenía la repercusión que tiene hoy. Por supuesto, España no se había adherido y muchísimos países comenzaban a adherirse, ¿no? Pero yo creo que hoy, 10 años después, 11 casi, en realidad está en sintonía completamente con los presupuestos y con lo que el propio preámbulo de la convención de Faro establece, ¿no? Que es que toda persona tiene derecho a establecer vínculos con el patrimonio cultural de su elección, ¿no? Esto que nosotros no conocíamos, he de confesarlo, y que no habíamos leído como comisión, aunque en algunos casos sí, realmente estaba ya orbitando, por así decir, en lo que queríamos hacer. O sea, que sí trabajamos con una visión de futuro de lo que era el patrimonio. Bueno, me he permitido la pequeña licencia de utilizar una metáfora guía, ¿no? Porque también utilizamos, y en el propio plan, en el texto del plan, que, por cierto, invito a que lo lean porque es realmente muy sugerente, no es en absoluto un texto tedioso, yo lo trabajo con mis alumnos y realmente les parece muy estimulante y muy sugerente. Pues hay bastantes metáforas y quizá esta es una de las que a mí me ayuda más a explicar, de manera, bueno, no sé si sencilla o no, pero de manera comprensible esta idea de patrimonio que manejamos, ¿no? Aunque no esté recogido exactamente así, en el texto del plan, pero en realidad el planteamiento es el mismo. Es esa idea de entender el patrimonio como una especie de tejido de la memoria cultural en el que cada generación no solamente va incorporando hilos a ese tejido, sino que además tiene la responsabilidad, pero también la obligación de, con ese tejido que recibe, por decirlo de una manera que se pueda entender, retejerlo o modificarlo, atendiendo a, digamos, a sus propias condiciones, características, particularidades, intereses e incluso tecnología de su propio momento, ¿no? Esto es importante porque, por una parte, reivindicamos, bueno, reivindicamos, ponemos el acento en el carácter variable del patrimonio, o sea, en el carácter frágil, vulnerable, si queremos, del patrimonio, porque está sometido o sujeto a lo que cada generación decida querer hacer con él. Y por otra parte, ahí sí reivindicamos la importancia del presente cultural como un hilo más, si queremos, del conjunto de ese tejido, ¿no? Y eso sí está recogido en el plan. Este tejido se conforma de esa suma de hilos de cada momento, pero también de un tejer diferente. Y en ese tejer es donde interviene justamente la educación patrimonial. Es decir, que de alguna manera conseguimos o incidimos en las manos que van a tejer. O sea, la misión de la educación patrimonial, si lo vemos desde el punto de vista de la alfabetización, va a ser configurar esas manos, es saber enseñarles a hacer algún tejido, a tejer o qué hacer incluso con los hilos que recibe. O a no querer cortar algunos de esos hilos o a ocuparse de otros que quizás estaban, digamos, olvidados. Por eso es un tránsito que es el que explicaré ahora, digamos, de situarnos en los objetos a cambiar el punto de mira a los vínculos, ¿no? No tanto a esos objetos o a esos bienes culturales, sino a cómo se relacionan con las personas de manera que se establece una conexión que cuando sucede es cuando podríamos hablar efectivamente de patrimonio. Esto, para que veamos que la visión que nosotros manejábamos entonces ni siquiera hoy es una visión única, es decir, conviven muchas formas de entender el patrimonio en realidad y, por tanto, la educación patrimonial. Voy a poneros dos breves ejemplos que me gusta mucho utilizar porque proceden de una misma institución, por así decir, o de la Administración Central, del Ministerio de Cultura, pero responden a concepciones de patrimonio diferentes. Y no sé si incompatibles, pero sí bastante alejadas una de la otra y están dentro de la misma institución. Entonces voy a poner el primer ejemplo que es una campaña publicitaria que lanzó en 2016, creo recordar, o 19, ahora no recuerdo, el Ministerio de Cultura. Es una campaña que se llama Somos Patrimonio y realmente quiere concienciar de la cantidad e importancia de los bienes culturales que tiene nuestro país. España tiene 47 tesoros reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es difícil definir nuestro patrimonio porque no somos de nada en concreto y somos un poco de todo. Somos cañones, somos volcanes, somos bosques, somos pintores de cuevas, cazadores, reconectores, flamencos, palmeras. Somos pericios, somos romanos, somos mediterráneos, cristianos, judíos, musulmanes. Somos románicos, judéjares, góticos, hispanoamericanos. Somos hijos del Renacimiento, barrocos, modernistas, caminantes y peregrinos. Somos fareros que tienden puentes. Somos patrimonio. ¿Todo esto pertenece a España? No. No exactamente. Es de la humanidad. Bueno, a mí realmente este anuncio me fascina y me horroriza por partes iguales porque entiendo que hay una especie de querer y no poder. Es decir, que hay una intención con el propio título, que es somos patrimonio. Es decir, hay un entender, por decirlo coloquialmente, por dónde van los tiros, pero después la resolución digamos que es una auténtica contradicción con lo que dice el título. Es decir, hablamos de somos patrimonio y en realidad el mensaje que nos transmiten es tenemos patrimonio. Es decir, nos hablan de los bienes de una manera quizá un poco no sé si ruda sería el adjetivo y es que nos dicen que somos esos bienes. En realidad, yo entiendo que el lenguaje publicitario es metafórico, que tiene que ser un lenguaje que tiene muy condensado porque muy poco tiempo tiene que tratar o dar mucha información o abordar muchas cuestiones, pero es verdad que hay una especie de imposible ontológico, diría, esa idea de que somos cañones, cuevas, cazadores, recolectores, cuando en realidad lo que quieren decir es que esos elementos pueden acabar siendo referentes identitarios en algunos casos. Digo acabar siendo porque en principio ni los son todos ni quizás son la mayoría y es importante que cuando hablemos de somos patrimonio entendamos esto de forma un poquito más compleja. Ese establecimiento de relaciones con las personas en términos de propiedad, de pertenencia, identidad, de referenciación, etc. Y ahí yo creo que el anuncio es que quiere aproximarse a la idea, por ejemplo, de la Convención de Faro pero realmente lo que nos está es enumerando una serie de bienes culturales diciéndonos que somos todo eso. Obviamente quiere decir que forman parte de nuestra historia compartida, etc. Pero yo creo que aquí el mensaje queda un poco contradictorio y ocurre en eso, en imposible eontológico, prácticamente. En cambio, el propio Ministerio de Cultura organizó una campaña de sensibilización ante las recientes agresiones que habían sufrido algunos monumentos en Ciudades Patrimonio de la Humanidad pues organizó un concurso y estos fueron los carteles ganadores para esa sensibilización. Entonces, para que veamos cómo, digamos, en la misma administración estamos lanzando mensajes quizá contrapuestos. En este cartel, en estos dos carteles, realmente también se usa una metáfora visual en este caso. Pero yo creo que refleja de forma mucho más exacta esa idea de vínculo, porque lo que aparecen son dos personas jóvenes, la campaña, como decía, iba dirigida a jóvenes que tienen proyectadas en sus rostros las pintadas, los grafitis que tenían esos monumentos. Y además, el lema, el mensaje, es cuando dañas al patrimonio, nos dañas a todos. Yo creo que este ejemplo recoge mucho mejor esa idea de vínculo, ese concepto faro, que decimos de patrimonio cultural, que es algo así como una extensión del ser humano. Es aquello que el ser humano crea para trascenderse a través de otras generaciones. Es como del mismo modo que creamos otras extensiones, los ojos a través de las gafas, de los zapatos para los pies, es decir, de aquello para lo que somos incompletos o incluso lo que el ser humano no puede hacer por sí mismo, lo completa a través de extensiones, de elementos tecnológicos. Y siguiendo jugando con esa metáfora, yo creo que el patrimonio cultural viene a ser algo así como una extensión de la memoria colectiva del ser humano para superar su mortalidad y trascenderse a otras generaciones y dejar huella de sí mismo a través de su legado cultural. Yo creo que estos dos carteles recogen perfectamente esa idea a través de una metáfora visual y esa idea de extensión yo creo que es mucho más próxima a la idea de patrimonio que manejamos en el Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Bueno, entonces, por cerrar esta idea, por cerrar estos enfoques que conviven o este cambio en la forma o en el lugar en el que situar el acento, yo creo que hemos pasado de, y aquí sí poco a poco vamos superando esa concepción de bienes que tienen valor que en realidad esto es una contradicción, es un oxímor, ¿no? Los bienes no pueden tener valor ni tampoco dejan de tenerlo porque el valor es algo que siempre atribuye el ser humano y que por lo tanto no es algo intrínseco propio, no es algo que el bien tenga ni deje de tener, es decir, el bien es el bien y lo que va cambiando son los valores que se atribuyen sobre ese bien y además esto es importante porque nos da cuenta de cómo los valores cambian en el tiempo, la buena noticia es que pueden cambiar y la mejor noticia es que la educación patrimonial se dedica justamente a generar y promover esos cambios o dicho de otra manera es la disciplina responsable de que esos valores que se atribuyen a los bienes culturales primero sucedan porque en algunos casos ni siquiera las personas son capaces de decidir qué posibles valores puede tener determinado bien cultural pero a partir de ahí que sepan cómo atribuirlos y sobre todo que seamos conscientes de que los bienes son vulnerables y que dependen de lo que cada momento cada sociedad cada persona cada comunidad patrimonial pueda, sepa y quiera atribuir y ese es todo el terreno de actuación que ocupa la educación patrimonial y en el otro extremo estaría digamos la idea de los vínculos que tanto habéis hablado entendiendo como vínculos las relaciones que suceden entre las personas y esos bienes a los que conceden algún o algunos valores y como consecuencia de esa atribución de valores se genera el vínculo por lo tanto o dicho de otra manera más sencilla si una persona o una comunidad patrimonial no es capaz de reconocer ningún valor estético histórico social identitario cualquier tipo de valor en el bien cultural no podríamos llamarlo patrimonio digamos de forma efectiva en todo caso potencial patrimonio cuando esos vínculos son compartidos por varias personas podemos hablar de comunidades patrimoniales por lo tanto hemos pasado de una fórmula muy simple entender que los bienes tienen valor y además que ese valor deberíamos conocerlo o en algún momento tendríamos que acceder a él a entender una fórmula un poquito más compleja que es que existen relaciones o que pueden existir entre personas y bienes culturales y nosotros en el plan nos movemos en este segundo extremo entre medias como es lógico es un espectro es un abanico hay otras visiones intermedias por ejemplo se me ocurre todo el movimiento de la mediación y de la interpretación que se da cuenta de que tiene que conseguir una conexión como la llamaban entre los bienes culturales que es el objeto de aprendizaje y las personas que van a aprenderlo pero y muchas más propuestas intermedias pero digamos que estos serían los dos extremos y algunas de estas ideas acaban reflejadas en los criterios o principios metodológicos del Plan Nacional de Educación Patrimonial que son justamente esos que vemos en la imagen en el centro estaría la sensibilización que es la en la que voy a detener un poquito más pero que en realidad comprende todos pero perdón habría otros como para nosotros muy importantes que están ampliamente desarrollados en el texto del plan que tienen que ver con la calidad con la calidad no solamente en los diseños sino en todos los procesos de implementación de las propuestas de educación patrimonial y también de medición de los resultados porque una de las carencias que detectamos entonces y que sigue siendo carencia es la falta de evaluación la falta de intención siquiera de medir lo que sucede como consecuencia de implementar un programa de educación patrimonial una propuesta una acción una unidad didáctica da igual el formato pero la poca exigencia y especialmente con algunos colectivos por ejemplo con personas con discapacidad donde parece que la sola intención de querer hacer o diseñar para ellos ya es suficiente entonces calidad lo describimos así en los diseños en las implementaciones y en las mediciones de todo ello bueno la formación especializada que de hecho va a dar lugar a un programa específico la flexibilidad en los diseños la capacidad de adaptarse a distintos contextos la diversidad de los públicos de las personas que acceden a estas propuestas educativas que superemos los públicos tradicionales y que incluso pensemos a los públicos con otros nombres y de otras maneras que esto va a estar incluso presente en las necesidades de modificación actuales bueno la participación la interdisciplinariedad y dos en los que me voy a centrar la sensibilización que ya le he comentado y la rentabilidad bueno la sensibilización este sería el esquema del proceso de sensibilización que desarrollamos ampliamente tenemos a la derecha pues un ejemplo conocer comprender comprender para valorar es decir es la idea de secuencia de un orden que tiene una lógica didáctica si queremos y que explica o que pone el acento en los principales verbos que ordenan el aprendizaje del patrimonio y esto es importante porque en cualquier diseño educativo nos permite entender una especie de esqueleto o lógica interna que al mismo tiempo nos indica un orden lógico pero al mismo tiempo nos impide que demos ciertos saltos al vacío por ejemplo pretender que alguien disfrute de un bien cultural o de una experiencia patrimonial solamente con el hecho de que se le hayamos transmitido entonces está saltando otras fases otras en este caso verbos que son importantes para que esto suceda y esos esos saltos al vacío a veces son muy preocupantes en las y generan digamos frustración en las propuestas de educación patrimonial porque pretendemos conseguir algo que después se evidencia que no conseguimos y muchas veces es porque estamos olvidando algún paso intermedio importante o porque estamos dando directamente saltos al vacío que no tienen lógica didáctica bueno entonces esto lo explicamos muy bien yo creo que esto es casi que la columna vertebral del plan por eso estaba en el centro antes y yo creo que guía muchas de las propuestas que se reciben en el plan y que se implementan es esa idea de que voy hacia atrás no podemos bueno el punto intermedio es sensibilizar no seremos sensibles a ningún bien patrimonial a ningún elemento cultural a ningún patrimonio si no entendemos que tiene algún valor por eso yo antes situaba la apuesta digamos la atribución de valores como como el punto central no es decir si no es valioso si no entiendo que valga para nada por nada en nada realmente no tengo ningún motivo para que me importe ni me preocupe ni me ocupe en ello es decir que ni lo voy a cuidar ni voy a disfrutar de algo que entiendo que no es valioso por lo tanto los valores es como la puerta de entrada a la sensibilización valorar implica también actitudes de respeto de respeto no solamente material tangible físico sino también verbal e incluso bueno pues de pensamiento es decir que si algo estoy pensando aunque no lo diga aunque incluso no me comporte como si me pareciese una tontería o algo no digno de estar siquiera en un museo por ejemplo es decir que estoy pensando que eso no tiene ningún valor pues es muy difícil que lo mismo que si mi actitud es de desprecio de ignorancia o de bueno por falta de respeto no lo voy a poder valorar y es muy difícil que yo respete algo que no tiene sentido que es absurdo que no tiene lógica ninguna que no le encuentro un porqué al menos un porqué aunque a mí no me guste como suelen decir mis alumnas pero al menos que tenga un porqué una explicación y eso es todo el terreno de la comprensión de entender los porqués por qué este artista hizo esto por qué en esta época por qué de esta manera por qué detrás y antes de esto otro que hubo es decir en contexto histórico en contexto artístico estilístico es decir los porqués por qué es así y no de otro modo y al mismo tiempo accederemos difícilmente a muchos porqués o el modo en el que accedamos a los porqués a la comprensión va a depender en gran medida de qué conozcamos es decir qué tipo de contenidos estemos aprendiendo intentando aprender si son datos fechas si es información descriptiva si es procedimientos estemos participando de procedimientos por ejemplo creativos o actitudinales o experiencias es decir qué conocemos y luego cómo accedemos a ese conocimiento si es mediante la transmisión de contenidos conceptuales de manera unidireccional si es investigando si es in situ experimentando en un lugar patrimonial entonces qué conozcamos y cómo conozcamos o si usamos los sentidos o no o si la experiencia ha sido impactante o no lo ha sido o si ha sido a través de realidad virtual en fin qué conozcamos y cómo conozcamos va a determinar las posibilidades de comprensión que tengamos y la sensibilización sería ese punto de inflexión que hace que cuando alguien está en ese estado por decirlo así tiende a su comportamiento tiende a el cuidado si algo tiene valor si algo yo reconozco que es valioso para mí o para otros tiendo a que no se destruya tiendo a protegerlo a preservarlo a conservarlo y la única forma de haber disfrutado de poder disfrutar ahora en un futuro o en el pasado es cuando algo ha sido cuidado y cuidado no solamente insisto en la parte material sino también en la forma en la que nos lo transmiten en dónde nos lo transmiten en quiénes nos lo transmiten entonces todo ese cuidado también depende de la mediación educativa y el disfrute siempre es una digamos que es un disparadero para la transmisión porque cuando tú has disfrutado de una experiencia bueno pues patrimonial en general por ejemplo de ver una película o una obra de teatro o cualquier conocer una ciudad o visitar un museo la tendencia siempre es a transmitir además seleccionamos a quién se lo transmitimos y en esa transmisión pues por ejemplo oye tienes que ir a ver esta exposición te va a encantar porque aborda por ejemplo maestras en el Thyssen toda la cuestión de género desde un punto de vista además estas artistas es decir que en un acto natural cotidiano de transmisión ya incorporamos elementos para la comprensión por supuesto vamos a conocer elementos de la vida respeto en la misma forma en la que estamos transmitiendo son elementos de respeto y claves para poderlo valorar pues la selección de artistas es muy importante tal pieza es relevante te va a gustar el discurso expositivo en fin en cada caso lo que sea y digamos que los siguientes pasos ya sería patrimonializar y que es incorporarlo a los referentes identitarios es decir todo este proceso al final conduce a que incrementemos e incorporemos nuestros referentes identitarios y es digamos esa idea de vinculizar que ha desarrollado Ana Sánchez Ferri en su tesis doctoral de establecer vínculos como ya en el momento efectivo pasamos de potencial patrimonio a patrimonio efectivo bueno y esto es importante en educación patrimonial y también lo desplegamos en el plan porque las concepciones de patrimonio derivan o digamos que tienen como consecuencia distintos modelos de educación patrimonial si yo creo que el patrimonio es un objeto seguramente los verbos que utilice tienen que ver con la transmisión con la información con digamos con procesos que tienen que ver solo con el acceso al conocimiento de un elemento material o inmaterial o incluso espiritual pero de un objeto si yo creo que es un texto obviamente metáforas me situaré más en un modelo comunicativo entonces entran otros verbos si entiendo que es un contexto es decir que me habla de algo muchísimo mayor pues me moveré en enfoques más interpretativos si creo que es un símbolo pues en el modelo simbólico de educación patrimonial si creo que es una extensión en el identitario y si creo que es un vínculo pues me moveré en un modelo más comunitario centrado en los vínculos entonces no es banal no es secundaria la forma en la que se conceptualiza el patrimonio porque influye en la selección de verbos y al final esa selección de verbos es la que configura esos modelos transmisivo comunicativo y todo esto en el plan lo desarrollamos con la referencia a preposiciones pues educar en el patrimonio con el patrimonio desde el patrimonio pero hablamos de estos modelos en realidad ya por ir concluyendo otro yo creo que uno de los principales hallazgos que creo que tendríamos que seguir desarrollando es el de rentabilidad rentabilidad de la educación patrimonial porque constantemente nos en el ámbito de la gestión del patrimonio parte por la influencia del turismo también por la influencia de la dimensión la potente dimensión económica asociada a toda la industria cultural se exige o se pide explícitamente cierta rentabilidad de cualquier gestión que se haga con el patrimonio entonces en aquella comisión de elaboración entendimos que nuestra rentabilidad existe técnicamente somos rentables pero no en términos económicos al menos directamente o en primera instancia por así decir y tampoco tiene que ser nuestro objetivo sino en términos sociales culturales e identitarios una sociedad sensible hacia su patrimonio pues está formada por ciudadanos que entienden la necesidad de cuidar aquello que tiene valor para el conjunto en una rentabilidad identitaria pues digamos que dado que el patrimonio es un sustento identitario para los individuos y para los colectivos nos explica lo que somos culturalmente pues tenemos que cuidar esos referentes claros y sólidos y tenemos que asegurar su cuidado y su transmisión o la rentabilidad esa sería la identitaria pues la cultural es digamos la capacidad de tener cuanto más y más completos referentes identitarios propios y también conocedores de los que no sentimos como propios de los del otro pues digamos que mayor riqueza cultural tendrá una sociedad y sí como consecuencia de esa rentabilidad puede surgir y se puede medir incluso la rentabilidad económica pero nosotros nos situamos no quisimos abandonar el concepto de rentabilidad pero lo lo matizamos a digamos le incluimos un adjetivo que es el propio de lo que puede pretender o podíamos pretender con el plan desde la educación patrimonial o sea social cultural e identitaria y estos serían los tres programas en los que no voy a entrar porque mi compañera pues lo mencionará con más detalle pero insistimos en la investigación e innovación en didáctica del patrimonio no en patrimonio porque alguna vez cuando presentábamos los planes en algún foro se reducía al patrimonio no no en educación patrimonial y en didáctica del patrimonio también la formación no solo de educadores sino de gestores y otros agentes culturales e investigadores en educación patrimonial pues por ejemplo recuerdo que se hizo un curso con cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con guardia civil con periodistas es decir que toda aquella aquel agente que tiene o que participa en algún sentido en la gestión del patrimonio y que puede tener pues algún alguna derivada educativa recuerdo que los cuerpos y fuerzas de seguridad nos decían que con una educación patrimonial adecuada muchos de los delincuentes o muchos de los atentados contra el patrimonio cultural pues desde tráfico ilícito hasta bueno pues agresiones físicas robos etcétera dejarían de cometerse es decir ellos creían en la importancia de la educación en este caso para prevenir y la difusión de todo lo que se hace en educación patrimonial porque habíamos detectado que uno de los déficits era justamente la falta la falta de conocimiento y de espacios para dar a conocer lo que se estaba haciendo en educación patrimonial y ya por cerrar este sería el momento en el que estamos ahora en el que pues una década después 2023 han pasado muchísimas bueno muchos acontecimientos importantes cambios evolución en el propio concepto de patrimonio Faro se ha infiltrado se ha infiltrado para así decir en todas las instituciones en España ya sabemos todos que es Faro Europa apuesta por esta forma de entender el patrimonio y España se ha adherido por lo tanto esto tiene que generar cambios por ejemplo uno que parece secundario pero que nosotros creemos que es fundamental que es el cambio de denominación de educación y patrimonio nombre del plan por plan de educación patrimonial por hacer referencia a una disciplina científica en la que además España es un país líder en producción científica en educación patrimonial en digamos en bases de datos científicas en cuanto a artículos en cuanto a proyectos de investigación y en cuanto incluso a formación y también incorporar los objetivos de desarrollo sostenible que es algo que bueno pues no hace falta explicar pero que entendíamos que incluso tendría que dar lugar a la inclusión del principio de la sostenibilidad como un criterio metodológico o dejar de utilizar el concepto de público por el concepto de comunidades patrimoniales que es mucho más acorde a AFARO pero también es acorde a esa idea de personas que tienen un común un referente identitario o los ámbitos educativos dejar de referirnos a formal no formal e informal para hablar de ámbitos específicos por ejemplo escolar cultural social etcétera o incorporar los entornos digitales como contextos de aprendizaje o incluso cambiar el concepto de TIC por el de avances tecnológicos bueno pues esto sería el momento actual para que veamos como la dimensión que yo me he centrado que es la dimensión conceptual es realmente esencial en el plan hasta el punto de llegar a definir no solo los criterios sino los programas y las líneas de actuación bueno y con esto termino creo que no me he pasado más que un minuto del tiempo y quedo atenta no sé si hace falta alguna pregunta si no yo después me tengo que ir que tengo aquí en Santiago una intervención también presencial pero bueno quedo atenta con mi correo con cualquier forma de comunicación para cualquier cuestión aclaración que sea necesaria gracias ¿hay alguna pregunta en sala? Adrián en online tampoco hay ninguna ¿no? vale pues entonces muchas gracias Olaya por haber estado con nosotros gracias a vosotros gracias